Que porque sea bonito, buen amante, bien parado No crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hace bien hecho Mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado Suplicando su querer Yo si bebo esté contenta, lo que tengo es verdad Que dejare soy mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más Que no haya y le aguante lo resabe a su mamá Que yo buscaré una ocasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevo Ay corazón Ya me aguante tu madre Si jamás yo fui su reina Porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse Porque entonces me mintió Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No me diga dos de conciencia Pues venía la experiencia Y también rico la pasé Si se fue, se fue Que no vuelva más Que no haya y le aguante lo resabe a su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que siento muy hembra pa' llorar por un huevo Que se largue con sus gritos, sus insultos y sus besos Que no lo vuelva a ver Que se busque quien lo quiera Que le sirva de manteca No se le ocurra volver Si para él soy poca cosa, para mí él es una loca Le queda grande esta mujer No habrá cargos de conciencia Pues venida las piernas Que a lo rico la pasé Si se fue, se fue Que no vuelva más Que vaya y le aguante lo resabe a su mamá Que yo buscaré Que me dé pasión Que me siento muy hembra pa' llorar por un huevo